BANDERA DE MÉXICO BANDERA DE MÉXICO LENADO DE LOS TROS FUEBES LENADO DE NUESTROS HÉRUES SÍMBOLO DE LA VIDA DE NUESTROS PADRES Y NUESTROS HERMANOS LENADO DE NUESTROS HÉRUES A LOS PRINCIPIOS DE VERDAD Y DE JUSTICIA QUE HACEN DE NUESTROS PADRES UNA NACIÓN INDEPENDIENTE HUMANA Y GENEROSA A LA QUE LLEGAMOS LA EXICENCIA PRIMERA Y AHORA MI COMPAÑERA CARE LLEDIRE UNA POESÍA A LA QUE LLEGAMOS LA EXICENCIA 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 LLEGAMOS LA EXICENCIA A LA QUE LLEGAMOS LA EXICENCIA ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Descúbrese, mi niño! ¡Me pasa tu bandera! ¡Mira sus tres colores! ¡Lo brillan con el sol! ¿No los olvides nunca? ¿O se los representan? ¿La patria mexicana? ¡Es todo nuestro honor! ¡Gracias! ¡Mi maestra de las enfermerías del mes! ¡Enfermería! ¡Efemérides del mes de junio! ¡Día primero de junio! ¡Día de la Marina Nacional! ¡3 de junio! ¡Es asesinado en Tepeji, del río Estado de México, en Melchorocampo, en 1861! ¡Día 5 de junio! ¡Día Mundial del Medio Ambiente! ¡Día 7! ¡Día de la libertad de prensa! ¡En 1939! ¡En 1939! ¡Muere Francisco Sarabia, piloto aviador, precursor de la aviación en México! ¡El día 11 de junio de 1848! ¡Instalación del gobierno nacional en la capital al concluir la invasión estadounidense! ¡En 1861! ¡El día 11 de junio, Benito Juárez es declarado presidente de la república! ¡Son los más importantes y relevantes! ¡Instalación del gobierno nacional en México! ¡Ninamarca! ¡Ninamarca! ¿Es cierto ese número no existe? ¿Es cierto? ¿Es cierto? Mi compañero César pasará a decir dos palabras de agradecimiento ¿Sí? Yo estaba viendo la película de la ciudad. Buenos días. ¿En este momento? En este momento estamos llenos de puros, Por estar reunidos en este importante y bello lugar de nuestro querido Delicias. Vengo en nombre de mis compañeros y de mis compañeras, personal docente, directora, padres y madres de familia. Agradecer principalmente al ciudadano presidente, Jaime Ríos Beltrán, por permitirnos la proyección de nuestro jardín Cricri, que está ubicado en los lotes urbanos. Estamos rindiendo honor a nuestros símbolos patrios, que nos representan como grandes mexicanos, merecen el respeto, la admiración, el anhelo, la dedicación de todos nosotros. Sinceramente, de corazón, muchas gracias por su atención, muchas gracias, nos despedimos, con un aplauso de felicitación. Gracias. 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 Muy buenos días a todos Hoy hemos tenido uno de los actos cívicos de honores a nuestros valores patrios a nuestra enseña patria más hermosos aquí en esta explanada presidencia municipal Quiero agradecer de todo corazón a los padres de familia, a los maestros, maestra o directora de este jardín de niños, pero sobre todo a los niños que hoy nos acompañan y que nos han honrado y nos halagan este bonito evento de saludo a nuestra patria, de saludo a la bandera y de inicio de un buen fin de semana Agradezco pues a todos los funcionarios, a todos los miembros de esta presidencia municipal su presencia y vuelvo a decirles que estamos muy emocionados por tener a precisamente a nuestros niños, a nuestras más preciadas joyas de Kinder Cricri y que hoy engalanaron este evento Muchas gracias a todos Gracias ¡Gracias! ¡Bravo!